1. Con esta película Venom se consolida como el único personaje del universo de Spider-Man sin Spider-Man de Sony en tener su propia trilogía. 2. Según lo mostrado en los avances, esta cinta tiene lugar inmediatamente después de la escena post-créditos de Spider-Man No Way Home. Sin embargo... 3. Los avances revelaron algo desconcertante. El fragmento de simbionte que, en teoría, se quedó en el UCM aquí aparece siendo capturado por unidades especiales. Esto es confuso ya que se supone que dicho simbionte debería seguir en el universo de Marvel, no en el de Sony. 4. Un detalle curioso es que el barman que aparece en los avances es interpretado por Cristo Fernández, el mismo actor que vimos en No Way Home. Este pequeño detalle junto con lo del simbionte genera más preguntas que respuestas. 5. Hasta la fecha de grabación de este video, no hay indicios de que Michelle Williams regrese para interpretar a la expareja de Eddie Brock, lo cual nos lleva a una observación importante a continuación. 6. Tom Hardy y Peggy Lou son los únicos actores que han participado en las tres entregas de la saga Venom. Esto puede cambiar si es que la cinta se guardó alguna participación de actores de entregas previas. 7. En esta ocasión, Siwetel Ejofor se une al elenco como un soldado militar cuyo objetivo es capturar al simbionte. Este fichaje llama la atención ya que Ejofor dio vida al varón mordo en el UCM y hay especulaciones de que podría tratarse de una variante de su personaje, aunque sinceramente eso sería pedir mucho. 8. Lo mismo aplica para Reese I-Fans, quien también tiene un papel en la película. Sin embargo, es poco probable que interprete a una variante de su personaje el Dr. Connors de The Amazing Spider-Man, a pesar de que esta franquicia sí pertenece a Sony. 9. Venom The Last Dance será la penúltima película de este polémico universo de Sony. Hoy en día, el futuro de este universo depende en gran medida del éxito en taquilla de Venom y lo que suceda con Kraven, especialmente tras los problemas generados por Madame Web. 10. Está más que confirmado que en esta cinta veremos a Null, el creador de los simbiontes, como el villano principal. Esto marca la primera y única vez que Venom no tendrá otro simbionte como su principal antagonista. ¡Suscríbete al canal!